Saludos para Chiapas ¿Desde qué parte de Chiapas jefe? Desde Tuxtla Gutiérrez Estamos dando un saludo a este amigo La Tarimba Marimba Reina de Chiapas La Reina de Chiapas Saludos para que mi amigo? ¿Perdón? Saludos para mi amigo ¿Cómo se llama el grupo? Yo me llamo Javier Reyes Javier Reyes La Marimba es Reina Chiapas Búscanos en una página que se llama Reina Chiapas De Tuxtla Gutiérrez Saludos para todos aquí amigo Mira como realmente buscan trabajo y salir adelante Saludos para que buscan para fiestas Ya que está cerca las navideñas Ya vienen los días del muerto Todo eso ¿No? Pues amigo aproveche Aproveche mandar saludos familia Saludos a todos de Canón Y aprovechando Pues aquí estamos para cualquier clase de evento 15 años Bodas Todos Trabajamos ¿A un teléfono? Si El El 99 81 66 76 85 Pues ya escucharon mi amigo Pues aquí En las benditas redes sociales Estamos en Facebook Ahí nos Copian ese Ese mensaje Pues ahí está la fiesta Con este amigo Desde La marimba Música de Marimba De Chiapas Tenemos de todo un poquito Ahí está Ahí está Ya está todo Sale amigo Saludos para todos Muy buenas noches Chicendo Even